¿Cómo están? Yo soy Teo, estamos aquí en otra edición de Flow. Esta edición los voy a dejar con una banda mexicana bien padre, les va a gustar el programa. No se despeguen, aquí seguimos. Chido bueno, come on. La banda a la que le caía ahora a su ensayo fue la banda de Simplifiers, banda de acá de México. De hecho, está un poco bizarro porque hay un irlandés en la banda, que de hecho es el cantante. Pero me enseñaron un poco el proceso en el que está ahorita la banda, que es de composición para su segundo disco. Ellos tienen un EP, tienen un disco y bueno, ahora viene el nuevo para el 2011. Entonces, espero les guste, yo los dejo con Simplifiers. Estoy aquí en Grabaciones Jamaica, un estudio que está aquí en La Condesa, unos muy cuates míos. Me están ensayando los Simplifiers y me van a enseñar un poco cómo ensayan, cómo componen. Entonces, va a haber varias cosas en el programa. Síganme los buenos. Señores, perdón, los interrumpí. ¿Cómo están los Simplifiers? Preséntense, nombres, posición en la banda. Yo soy Shainizio a la izquierda. Señor, a la izquierda. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Nombre, posición en la banda? Rodrigo, Bajero. Aquí estamos. ¿En qué andan los Simplifiers? ¿Cómo van? Pues están ustedes bienvenidos a nuestra sala de producción. A ver si quieres echar uno. Esta es nuestra pequeña sala de producción que nos provee aquí Tamarindo Música, amablemente. Luchando. Tenemos un set-up bastante considerado. Sencillito, sencillito, ¿no? Para los orijos, para las orejas. Oye, ¿pero en qué andan Simplifiers? ¿Andan componiendo? ¿Cómo está el pex? Y ahorita estamos componiendo lo que vendrá siendo el nuevo set de rolas para el nuevo disco. ¿Y cómo componen? ¿Cómo es el... Pues ahorita estamos intentando hacerlo así con esa batería. La batería de electricidad es como para bandas de niñas, pero... Pero está increíble para ensayar y puedes cambiar de sonidos. Sí, la razón exacta es eso. Es como que también Alex, el bataco, quiere empezar a... Bueno, todos. Más bien queremos empezar a meter como otro tipo de sonidos. Orale. Entonces, pues entrada para ensayar también sirve, pero para componer. De repente aquí le asignas, no sé, un wong o no sé, un tambor africano o lo que quieras, ¿no? Con la compu. Y también allá atrás hay otro tamborcillo, hay muy poquetón. Ok. ¿Ese qué hace o qué? Ese también es como un sintetizador, es como un instrumento, de hecho, no tiene salida mili ni nada. Es como un instrumento que... Pero es electrónico. Tiene empleos muy, muy finos. Orale, chido. Y también, pues para ir expandiendo el sonido de la banda un poco, a ver. Orale. También este es aparatillo allá arriba que todavía no está conectado. Hubo un momento que ya había sonido las group box, pero ya luego como que ahorita volvió la verdad. Sí, oye, ya son retro ahora. Exacto. Ya, normalmente ya son retro, ya están muy rojos. Exacto. Oye, y cuando componen, este, ¿siempre es así ensayando los cuatro o...? Sí, eso es lo más complicado. O quieran áligos o rolas, como que cada banda es diferente, pero ustedes, ¿cómo es? Este set-up lo armamos ahora para hacer el nuevo disco que estamos empezando a componer. Ajá. Y estamos volviendo a tratar de hacer canciones tocando juntos. Vale. Porque el disco pasado fue como un ratito de tocar juntos, pero lo demás se resolvió en el estudio. O sea, ya llegar y empezar a descubrir qué hacer y empezar, pues ya está la batería y ahora a ver qué le metemos debajo y demás. Entonces la composición fue más durante la grabación. Vale. Y ahorita ya sí es palomear y demás. Es como, exacto, como de jam, ¿no? Como ponen ahora. Y van grabando lo que están... Ajá, exactamente, el cierto país de la consola. Justo en ese viaje andamos ahorita conectando todo el ruteo de ida y vuelta para que se escuche. Sí, para que el mataco tenga el click y todo se va grabando por línea en una sesión de Logic. Y ahí vamos, este... Y lo chido es que, bueno, todos tenemos Logic en casa. Ah, está bueno. En casa, entonces también si yo quiero seguirle dando, hago la sesión. Está increíble. Y le sigo dando el regreso y ya le puse algo y... Como que la idea es como no parar, que no nos detenga ni el ruido de los vecinos, ni... Claro, claro. Ni el, este... Pues nada. Sí, sí. Luego, según yo, cuando empieza la banda, o sea, cuando empiezan a componer, casi siempre es en el jam, ¿no? Un palomazo, así salen, ¿no? Cuando estás empezando. Ya después, no eres más flojo, entonces cada quien lleva sus rolas, ¿no? Y se vuelve, es que más acá. Otra cosa que queremos hacer diferente que no habíamos hecho es grabar todo lo que podamos. Grabar, 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 grabar. Y grabar distintas versiones de las canciones, porque antes era como, a ver, va esta rola, es así, ya quedó, bueno, ya está, y así se iba el disco, ¿no? Vale, claro. Entonces ahora queremos como que meterle más a escucharla después de un par de semanas y regresar y grabarla de una forma distinta, intercambiar partes de las canciones, de las partes, de la rola. Estructuras de eso, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es este set-up para poder grabar y demás. Increíble. Aunque esta sí, la batalla no te resuelve lo que realmente pasa en un ensayo, ¿no? Sí, totalmente. No te tocaba, ¿no? Sí, más de la vibra del pensamiento, los matices y así. Pero a ver si lo resolvemos también ahí con... Oye, y este, pero, padre, por acá vengan, es el cantante. Y es Bono, de la Portales, porque es irlandés. El cantante de Screamplifiers es irlandés, Dave. Así es. Que ahorita no está, pues se fue a ver a sus familias. Pero, va a poner en inglés, ¿no? O sea, Screamplifiers, ¿todas sus rolas son en inglés? Sí, todos los dos. O sea, todos los que han hecho. ¿Cuántos discos tienen ustedes? Sacamos un... Bueno, sacamos un EP hace como cuatro años ya, o tres años. Pero después, las rolas que estaban en ese EP salieron en el disco que sacamos, que ya lanzamos. ¿Una club ya como ese EP? Un disco de 12 rolas que se llamó White People Make Countries en el 2008. Y luego, este año, sacamos un EP de cuatro canciones que se llama, este... No, cinco canciones, ¿no? The Flavor of Pink. ¿Y no les complica lo del inglés con la banda de acá? ¿O la banda sí lo responde chido? Porque luego ya sabes que... Pues ha sido más tardado. Sí. Sí, ha sido más tardado como que conectar con... A veces no tanto con la gente, sino con tal vez medios o demás. Ahora los dejo con un video de esta banda mexicana, Simple Fires. Espero les guste y que continúen con nosotros. Chido Juan. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!